El gobernador Silván Aureoles adelantó que todas las regiones del estado se revisarán y podrían ser requeridos más directores de seguridad pública de los municipios, ya que aseguró que se trabaja en fortalecer los ayuntamientos ante la vulnerabilidad que presentan y que los hace objetos de presiones por parte del crimen organizado. Explicó que luego de los hechos de violencia ocurridos el pasado domingo en municipios de la región de Tierra Caliente, se determinó requerir a los directores de seguridad pública de Caracuaro, Tiquicheo, Huetamo, Susupuato, Nocupétaro y San Lucas. Y hemos encontrado cosas muy interesantes, pero no les puedo dar detalles, dijo. Señaló que por el riesgo en el que se ha estado la región de Tierra Caliente es que se inició ahí el proceso. Sin embargo, recalcó que todos los mandos y policías serán revisados en todo el estado. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, Maríacel Varela.